... Bueno, ligó cada bife, este hombre que vamos a presentar ahora en la gestión anterior en la Secretaría de Deportes. Hoy es tiempo de porta, pero se fue Livio Forneris. Muy criticado. Sí, intentamos analizar un poquito qué es lo que ocurrió durante la gestión de Livio Forneris desde 1993 hasta el final de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Hoy, esa gestión está investigada por el doctor Ollarbide, un juez de la Nación, por presunta malversación de fondos e incluso incumplimiento del deber de funcionario público. Nosotros tratamos en esta primera parte de dilucidar qué es lo que ocurrió durante la gestión de Livio Forneris a cargo de la Secretaría de Deportes de la Nación. A mediados de año, la Sindicatura General de la Nación elaboró un informe sobre la situación de la Secretaría de Deportes durante la gestión de Livio Forneris. Para el CIGEN, las acciones desarrolladas en fomento y promoción del deporte han tenido lugar en un marco carente de todo tipo de controles y en muchos aspectos contrario a las normas vigentes y a los principios de economía y eficiencia. Hubo una permanente triangulación de dinero para efectuar funciones que son propias a la Secretaría de Deportes. Por ejemplo, permanentemente se otorgaban subsidios a entidades deportivas que por otra parte no estaban, como lo dice el mismo informe, no estaban claramente explicitadas los objetivos de este subsidio para cumplir funciones que debería cumplir la propia Secretaría. Lo importante es que las rendiciones de estos subsidios estaban totalmente incumplidas en tiempo y en forma. El total de gastos no rendidos alcanza la suma de 14.336.755 pesos para el periodo 93-95. Aquí en el cenar, como en muchos otros lugares, hubo gente que no tenía que estar aquí y que estaba aquí. Graficarlo como que en un entrenamiento del equipo de pasarela aparecen dos colados jugando un picadito con los jugadores. Lo que a mí más me preocupaba no era el uso de las instalaciones en sí, sino que había atletas becados que no tenían razón de ser, o sea que recibían un alojamiento y comida que les sale dinero a la nación y no tenían el nivel necesario como para recibir ese premio. Los más perjudicados por el atraso en el pago de las becas fueron los deportistas. El sistema no estaba bien implementado, porque las federaciones que debían rendiciones de cuentas, de pasajes, de cualquier tipo de gastos, eso impedía que los atletas cobren las becas. Entonces, evidentemente que ese sistema no funcionó bien. Había muchas deudas, había muchas cosas que quedaban pendientes. Por ejemplo, a nosotros nos debían cuatro o cinco meses de las famosas becas y a muchísimos deportistas, algunos hasta un año de becas y realmente tuvimos muchas dificultades para cobrar esas becas. El exsecretario se molestó por el reclamo y empezó a agredir a Rafael Ditella, bueno, a Martín Haidt, a Maradona en su oportunidad, a mí. Y bueno, entonces pasó a ser una pelea personal, pasó a ser algo... Pero él llevó la discusión a ese plano. Nosotros la intención era hacer un reclamo, que era algo justo, que la gente sepa la realidad del deporte olímpico. Y bueno, terminó en una batalla. Gracias. 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 Gracias.